Un antiguo buque insignia de la Marina Francesa ahora ya será aquí, en el fondo del Océano Atlántico. Las autoridades brasileñas hundieron el antiguo portaaviones Foch, que llevaba meses en el mar, a 300 kilómetros de la costa brasileña. Lleno de asbesto, pintura y otros residuos tóxicos, se considera una bomba ecológica. Múltiples ONGs han considerado su hundimiento como un crimen medioambiental. Por su tamaño, 266 metros, y su peso, 30 mil toneladas, su reciclaje era impensable, según el Ministerio de Defensa brasileño. En vista de los riesgos que significa el remolque y debido al deterioro del casco, la única solución es abandonarlo, hundiéndolo de forma controlada. El portaaviones fue comprado por Brasil en el 2000, pero el país decidió rápidamente deshacerse de él debido a su obsolencia. Construido a finales de los 50, el Foch, rebotizado Sao Paulo, estuvo al servicio de la Marina Francesa durante 37 años. Participó, entre otras, en pruebas nucleares en el Pacífico y en operaciones en la antigua Yugoslavia entre 1993 y 1999.